Una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío e invierno, sin darme cuenta se echó a volar. Y desde entonces aún lo espero, no me retino a la soledad. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más tiempo. Yo le quería con todo el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podía, aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío e invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Te quería yo tanto y se fue, para nunca volver. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. No oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. ¡Gracias! ¡Buenos principalmente dos blancos! ¡Vamos! 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 Gracias.